La vanguardia electrotécnica En la vida de cada día El agotamiento de los recursos energéticos Es una seria amenaza al progreso de la humanidad Pero no basta con mencionar lo que se pierde Es necesario demostrar día a día La capacidad de encontrar nuevas posibilidades Investigando constantemente Para asegurar el futuro con energía En eso estamos Siemens La vanguardia electrotécnica en la vida de cada día